Gente estamos en un nuevo video Hoy les voy a enseñar un tour por mi casa No hay más que decir así que empecemos Estamos aquí de nuevo gente Les voy a mostrar mi cocina Es esto Bueno eso no les voy a mostrar Bueno terminamos aquí Y vamos para esa parte Espérame un momento Bueno volvimos Estamos acá Estoy alumbrando un poco con mi coso Con esto Con eso Muy bueno Seguirá todo esto Voy a cerrar la puerta Para que no vean mis vecinos Ese es mi foco Bueno les mostraré esto Nuestra hermosa ovejita La flor de cabeza Mis sillones Ese era yo de niño Y uno Aquí no hay más nada que hacer Así que ya vuelvo Bueno este es mi cuarto Este es mi estudio de grabación Y me muevo el foco Y me muevo el foco Tengo eso Es mi cama Es al lado de allí Es mi tele Es esa Eso es lo que conecta el foco Y ahí se va Y ahí se va para donde recién estuvimos Bueno acá no hay más nada que hacer así que ya volvemos Bueno gente Bueno gente eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like al video Suscribanse Comenten Y compartan Chao 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 ¡Gracias!